Esta es la zona verde situada en la vía que conduce desde la Virgen al Alto de la Cruz. Es un espacio donde se produce aire y viven docenas de especies de flora y fauna. Pero por falta de conciencia ambiental, hoy en día esto es lo que vemos. Este no es un botadero de basura, esta es la Huesca que queremos ver. La Alcaldía Municipal ha realizado acciones para limpiar, mantener y conservar este espacio, pero han sido infructuosas. Nuestro medio ambiente necesita que todos realicemos acciones de mejora, no botemos la basura en zonas verdes o espacios que no están diseñados para esto. Recuerda que el carro compactador recoge los residuos en las veredas Santa Rosa, Tenería San Vicente y en el sector Alto de la Cruz los miércoles cada 15 días. Este servicio es gratuito, aprovéchalo para disponer adecuadamente las basuras y no las arrojes en estos espacios naturales. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Se respetuoso y cuida los espacios públicos. Salud Club. 1 2 2